PEDADO 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 Gracias por siempre ser parte de mi pedadito de tocho Por que descubriéramos mi pedadito de tocho Gracias a ti Supero que era más verdadera mente con todo mi corazón mi pedadito de tocho Cuando mi corazón estaba totalmente destruido Llegaste tú y te separaste con todo tu cariño mi pedadito de tocho A veces cuando tú y yo entramos al barril Hacemos cosas muy ricas y muy espectaculares mi pedadito de tocho Me encanta cuando tú me estimulas la próstata mi pedadito de tocho A mí me encanta estimular tu próstata También me encanta estimular tu próstata mi pedadito de tocho A casa que tú me dices No más que aquí ya me duele la próstata que aquí ya no más Me encanta cuando tú me dices que pare, que pare, que pare Pera, pera, Kikín, pera, pera, Kikín Me encanta cuando me dices eso porque significa Que estás a la voz de de éxtasis mi pedadito de tocho ¡Brrr! 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 ¡Brrr!